Estamos a la secundaria en la tierra del mundo de la gente. En el mundo de Dios, en el mundo de Dios, de los hombres. Una vez que estás aquí comprendes fácilmente por qué la magia de este lugar. Algunos dicen que aquí se asentaba un antiguo poblamiento. Probablemente. Vete tú a saber. ¿Se ha cierto noto de eso que dicen? La verdad es que el lugar, como los vientos, hay un alto límite entre lo que es la zona Galeón, la zona Maragata, la Maragata. Y mirando hacia el fondo, lo que es el viento. Y mirando hacia el fondo, lo que es la zona Galeón, la zona Galeón, la zona Galeón, la zona Galeón, la zona Galeón. La montaña, donde siempre se dijo que los Astures hacían sacrificios a sus dioses. Vete tú a saber si eso era el tiempo. Lo cierto es que aquí, estás como Dios. Todo por el aire, fresco. Y contemplando en este momento, el silencio que vemos al fondo de la cabrera, que con el viento que hay, verás lo que va a contar dentro del fondo. Bueno, Marcos. Nada, ya ves. ¿Qué hacemos? Pues, retornare. ¿Retornamos por el mascariel para abajo? Retornare. ¿O volvemos por el mismo sitio que vinimos? Como ves, Shasti. ¿Qué te parece? Muchacho. O que mejor te parezca. Ahí. El Teleno. Pues vamos a ver si, como hay tiempo, si damos el círculo y lo rodeamos por este otro lado. Así desandamos el camino. Bueno, pues nada. Un saludo a todos. Desde... La montaña del Teleno. Buenos días hoy, Parrita. Y nos despedimos con esta vista a los montes Aquilanos y la Sierra del Morredero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!